Una mujer que transitaba a bordo de una motocicleta derrapó en su unidad a causa del pavimento mojado, esto en el Boulevard México Laredo. La lesionada fue atendida por la Cruz Roja y trasladada al Hospital General. El percance ocurrió frente a las instalaciones de teléfonos de México, en el citado Boulevard, acudiendo para médicos de la Benemérita para atender la emergencia. La lesionada fue identificada como Estela Bolaños Izaguirre, de 33 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento El Carmen II, quien transitaba a bordo de su motocicleta itálica cuando perdió el control y cayó sobre la carpeta asfáltica. Socorristas le brindaron los primeros auxilios a la mujer al presentar lesiones en la pierna derecha, por lo que ameritó su traslado a un osocomio para su atención médica. Con imágenes de Clemente del Razo e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles vs Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!